¡Suscríbete al canal! 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 No es bueno que a la final le toque uno liarla Espérate que hay un ghast Vamos a anotar las coordenadas Tomarle una captura de pantalla A ver si me deja pues al menos el móvil Ponerle una captura de pantalla Ahí estamos, a ver, una captura de pantalla ahí Ahí estamos, perfecto Y tenemos las coordenadas, genial Nos volvemos entonces Y vamos a tratar de irnos hacia algún lado Puede ser hacia ese lado Puede ser también hacia el frente Los ghast siempre molestan muchísimo Siempre son un poquito tocapelotas Pero bueno, vamos a tratar de explorar mucho Porque si es cierto de que aquí hay algo extraño No alcanzo de comprender muy bien De dónde fue que yo conseguí la otra cabeza de Wither O tal vez me salió, no es que no me acuerdo De dónde conseguí la otra cabeza de Wither Y seguramente ya tenía las coordenadas de Justamente me estoy dando cuenta Que aquí hubo un cambio Y si puede que haya habido un cambio Resulta que la primera vez Que yo coloqué un portal hacia el Nether Resulta que esa vez Nosotros habíamos ido Creo que a un sitio en concreto No sé si es este mapa O sea, puedo decir que Ha cambiado radicalmente lo que sería el mapa En cuanto a lo habíamos visto la otra vez Entonces, como yo rompí el portal Y lo cambié de dirección Lo más seguro es que también haya cambiado De localización el segundo portal Que se haya generado Como tal en esta zona Entonces, aquí sí ha cambiado algo Y lo más seguro es que nos tardemos un ratico En encontrar directamente lo que sería Un lugar por el cual nosotros directamente ir Así que seguimos buscando Porque aquí me la he liado Pues prácticamente yo solo No pensé que se fuese a cambiar la localización De lo que serían los portales Simplemente cambiando lo de lugar Así que Ya que no puedo hacer absolutamente más nada Lo vamos A colocar así De pronto muchos me dirán Jiberi, ¿por qué tal vez no tratas De cambiar de nuevo Lo que sería La ubicación de como tenías el portal anteriormente? Tal vez De pronto así vuelvas A lo que sería este No, pues ya estamos en un mundo abierto Creo que ya no hace falta Directamente esto O tal vez me estoy enloqueciendo Y estoy confundiendo directamente Una serie que tenía anteriormente Con esta Entonces, espero que no Porque ya habíamos venido al Nether Ya habíamos Creo que conseguido una de las cabezas Que tengo por allá en uno de los cobres Y acabé de encontrar fortaleza Así que espérate Que tampoco estamos tan perdidos Y a la final La encontramos bastante rápido En unos cuantos minutos Simplemente yendo hacia la izquierda Tampoco pues Me voy a arrepentir De lo que hago Porque de cierta forma De todo esto Sirve un montón Y se aprende un montón Ahora bien Yo como cruzo allá Me voy a tocar Colocar muchísimos bloques O tal vez Voy a mirar si puedo cruzar por acá A ver Voy a tratar de cruzar aquí Perfecto Vale, yo creo que puedo caer Que no quisiera hacerme mucho daño Creo que puedo caer directamente acá Acá sí puedo caer Y vamos directamente a la fortaleza Que ya encontramos una Y lo más seguro es que podamos encontrar Lo que sería Cabecitas Que por cierto Que por cierto Mi intención Cuando lleguen a comprar Un spawner Que también se pueden comprar en la shop Elite De lo que sería Lo que sería este Voy a hacer Voy a tratar De mirar si puedo Hacer un ¿Cómo se llama? Hacer un Un spawner Que me permita a mí Ojalá se pueda Que me permita a mí Spawnear Lo que serían esqueletos Y lo coloco en un lugar Aquí en el nether Y me parecería muy interesante Poder tenerlo Que a su vez No solo es tenerlo Es también aprovechar Todo lo que él Podría llegar a darme Como muchas cabezas Es lo que yo trato De conseguir Que por cierto También me vine acá al nether Acá tenemos un spawner Muy sabroso Que vamos a aprovechar Ya mismo Para conseguir Cabecitas Bueno para conseguir cabecitas No para conseguir el este Porque las cabezas Las conseguimos más o menos En ese lado de allá A ver si se spawnean Que yo creo que esto está En modo que Normal ¿Vale? A ver si se spawnean Este y me dan varitas De blaze Para poder hacer Las pociones de fuerza Me gustaría hacerme Pociones de fuerza Y muchos me dirán Pero si no tienes agua En el nether Eso estoy viendo yo Que también la he liado Un poco Y también me va a tocar Regresar Me he dado de cuenta Que Ostras Ostras Bueno bueno Espérate 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 ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto acá? Espérate Me he dado de cuenta Que esta zona Aquí justamente Como en la zona alta De lo que sería El este Se spawnean Muchos de estos Wither Esqueleton Inclusive ya Pude conseguir Dos cabezas De esqueleto Y eso que no me traje La que tengo en casa Y si no Podíamos invocar El Wither Pero creo que sí Voy a tener que ir a casa Para poder hacer las pociones Así que Vale Vamos a seguir mirando Que más hay por acá Ostras Ostras Pero Pero de donde sale Vea que Se spawnean De un momento a otro Así Y le caen a uno Por detrás Y uno no se da de cuenta ¿Dónde más hay? Espérate Por acá abajo Yo venía de por acá Allá hay dos Vale Vamos a mirar Vengan compañeros Que necesito otra cabecita suya De ustedes Denme una cabecita ¿Por qué no me dan algo Interés? Ostras ¿Pero esto qué es? Bueno 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 Cabecita 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 Igual tengo que ir a casa Así que Ya me da igual A ver si por acá hay más Esto está como lleno por acá A ver Bueno No O sea Yo ya vine por aquí Por acá es donde se spawnean mucho más O sea Esto aquí es un spawneadero Pero de los buenos Y eso que no lo tengo en dificultad difícil Porque si no Sería mucho más fácil para mí He encontrado también Unos cuantos diamantes adicionales Y todo Miren que yo vine de allá Justamente vine de allá Y miren hasta donde Podíamos Ponerlo acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Estoy escuchando otro esqueleto por acá ¿Qué voy a hacer? Voy a anotar las coordenadas Justamente De lo que sería Ya tenemos las coordenadas De la entrada Y ya tenemos Las coordenadas también De lo que sería La La fortaleza Que en este caso sería Justamente esta Ahí estamos Y nos vamos entonces Ahora sí Para la casa Voy a entonces Ya que tengo dos cabezas Ojalá podamos invocar el Wither Y que no me mate Yo no quiero morir La idea es yo no morir Pero bueno Vamos a tratar de De mirar a ver Que podemos hacer Entonces Voy a llenar Botellitas De agua Si creo que con tres Me vendría muy bien Vamos a hacer Esto por acá Esto por acá Inclusive voy a dejar Todo lo que acabo de conseguir Es que tengo un montón de cosas Y no sé dónde dejarlas Un montón de cosas Voy a dejarlas Tal vez por acá Donde metí las otras cosas Que había conseguido De Del episodio anterior Entonces voy a dejar Esto por acá Vamos a dejar Esto por aquí La arena de almas Me la llevo La crema de magma No creo que la llegue a necesitar Aunque podría hacerme también Las pociones Que me indican a mí Veintiún diamantes Me conseguí En esa En esa dungeon Es que no veas Lo que uno consigue acá Es una cosa de otro mundo Hacemos entonces El soporte para pociones Yo creo que ya lo Inclusive yo creo que Ya lo había hecho Ya no me acuerdo No, no No lo habíamos hecho No lo tengo todavía Vamos a colocarlo Tal que aquí Voy a llenar las botellitas De agua Acá tenemos agua Ahí estamos Y la vamos a encender Con verrugas Yo por acá creo que tenía verrugas Es que ya no me acuerdo Yo donde dejo todo Acá Acá tengo verrugas Vamos a poner Verruguitas Y también voy a hacerme Algo adicional Que sería El este Para colocar acá Genial Mientras tenemos esto Podemos hacer Más botellitas Porque quiero hacer Tres De Ignífugas Y tres De fuerza Vamos a hacer esta Vamos a hacer primero Las de fuerza Y ya después Hacemos las Ignífugas Voy a hacer de fuerza Dos Quiero potencia Quiero una buena potencia Ahí Entonces vamos a hacerla Tal que así Perfecto Y voy a potenciarla Con glowstone Que por cierto Arranqué la glowstone Del nerd Porque también me parecería Muy interesante Tenerla Y necesito también Redstone Redstone Si creo que debo tener Por acá Aunque creo que no Porque Ah no Creo que si debo tener Redstone Por aquí un poquito No No tengo redstone Vale No pasa nada Tengo pociones De fuerza De fuerza Uno Necesito las de fuerza Dos Inclusive Podría hacerme Otro estante De pociones Ahí estamos Otro estantico De pociones Para colocarla Acá Colocamos Otras dos Botellitas Y necesito Más botellitas De De estas Las llenamos Las colocamos Acá Ponemos Esto Ponemos Esto Y voy a Hacerme Posiciones Significas No falta Que de pronto El builder Me tire Y uno Nunca sabe Inclusive Espere lo que Vamos a hacer Porque les voy a A enseñar Un método Que Me acostumbré Mucho a hacer Cuando jugaba Mucho skyblock Y era Ir hasta la capa Justamente de arriba Encontrar un lugar Donde uno Bugueara Directamente Lo que sería El este Entonces A la final Siempre es bueno Tener esa posibilidad Crema de magma Y necesitaba Renzo Para poder potenciar La durabilidad De esta Pero como no tengo Renzo Necesito Una 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 sola gotica Creo que no tengo Renzo No creo que si Vamos a mirar A ver Cofre No tengo Renzo Tengo Renzo Si tengo Renzo Madre mía Nada más necesitaba Una gotica Para poder potenciar La duración Del efecto De lo que sería Las pociones Signifugas Y ya estamos Voy a dar todo esto Por acá Ya después Medio voy ordenando Todo Y me llevo Todo esto Esto lo dejo Esto lo dejo Y ya está Genial Tenemos Esto Y estamos listos Para invocar Al señor Wither Así que venga Vamos a hacerlo rápido Segunda Ahí estamos Y tenemos Tres Yo creo que con esto Es más que suficiente Para vencer al Wither Creo que con esto Es más que suficiente Ahora me voy a llevar bloques Que también los puedo conseguir Directamente en el Nether Pero ya que tengo Por acá Unos cuantos bloques De estos Del Nether Rack Me van a ser Muy útiles Para poder subir A la capa Que quiero subir Y poder invocar Al Wither Entonces vamos Directamente Hacia el Nether Ahí estamos Hacia el Nether Perdón Hacia el Nether Y vamos a subir Vamos Donde está el portal Voy a hacer Voy a empezar a hacer Unas escaleras Hacia arriba Entonces aquí tenemos El este Y voy a hacer Unas escaleras Que me lleven Hasta el final Hasta el final Entonces voy a necesitar Muchísimos bloques Voy a quitar todo esto Ahí estamos Voy a necesitar Muchos stacks de bloques Para poder subir Bueno pero espera Tampoco quería esto Ostras Vale vale Perfecto Vamos a coger Todos estos bloques Y con todos estos bloques Que ya tengo Un montón de stacks Creo que con esto Es suficiente Para poder hacer La subida Que quiero hacer Y la voy a hacer Justamente desde acá Entonces vamos a empezar A hacer la subida Así Ya después le coloco Escaleras Y es mucho más fácil Subir y todo eso Porque por aquí Quiero hacer también El generador O sea Cuando compre el spawner Que sé que tengo Que invocar como 4 withers O tengo que en este caso Tener mucho oro Pues en este caso Voy a ir ahorrando Mucho oro Para poder comprarme Para poder comprarme El generador El spawner Entonces ya que tengo La posibilidad Se me acabó Por eso necesitaba Un montón de stacks Por si acaso Llegaba y los necesitaba A ver esto Como va esto Perfecto No me bajes No me bajes No me bajes No me bajes Compañero Vale Subimos acá Por acá Y lava Justamente me acabo De dar de cuenta Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Necesito subir Hasta la última capa Entonces aquí Me va a tardar Un poquitico Así que paciencia Porque cuando llegue Ya les estaré informando Justamente acabo de llegar Y la verdad es que No está ni tan lejos O sea Realmente ya llegamos Hasta la capa final Yo de aquí entonces Ya voy a hacerme Como más o menos Por aquí En esta capa Podría ser Ya que la de arriba Es la que me interesa a mi O sea justamente Esta capa es la que me interesa Voy a colocar una antorcha Acá a este lado Voy a colocar una antorcha A este lado Y voy a hacerme acá Como un mini cuarto Un mini cuarto Donde yo pueda Sentirme con la libertad De encontrar un lugar El cual yo pueda decir El Wither no se va a escapar De aquí Y es que esto prácticamente Es como el comienzo De lo que sería La serie Por decirlo de esa forma Aunque no es el comienzo Cabe resaltar Que tampoco va a ser el final Y creo que esta serie Puede que se expanda Un poco más Entonces Unos cuantos episodios Adicionales más Podría yo decir Vamos a colocar esto Por acá Para que no se me spawmeen Ningún mob Por este lado Y entonces Vamos a tener El que lo vamos a spawmear Miren que acá tenemos Una zona Muy chula Y justamente Lo voy a spawmear Como más o menos acá O sea Como en esta zona Podría ser una zona Donde uno lo spawmee Sin ningún tipo de problema Que acá Toda esta zona está Super Hiper mega bugueada Vale Podría ser esta zona O inclusive podría ser La de atrás Me parece mucho mejor Esta de atrás Perfecto Entonces acá Voy a colocar Lo que sería El bloque que me identifique Donde yo voy a colocar El este Que sería Acá En esta esquina Voy a ampliar un poco más Esto aquí Perfecto Vamos a tener más o menos Así un poco más ampliadito Para que podamos ver Y aquí es donde vamos a colocar Ya directamente Lo que sería La arena de almas Colocamos esto así Perdón 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 Me equivoqué Es un bloque más abajo Quitamos esto Ahí estamos A ver A ver A ver A ver Madera Es un bloque más abajo Entonces quitemos este Para tener como referencia Que es donde lo vamos a colocar Y ya colocamos la arena de almas En este caso La colocamos tal que así Y ya arriba irían las cabezas Sin ningún tipo de problema Lo tenemos más o menos Por esta zona Y todo Es mucho más interesante Ahora sí Teniendo esto Lo vamos a invocar Voy a ir a por la cabeza Que me hace falta Menos mal puedo bajar rápido Inclusive Voy a hacerle un corte acá Adicional Ahí estamos Perfecto Vale Tranquilos Porque aquí no pasó nada A ver si baja rápido Madre mía Bunchakalaka Lo matamos de un golpecito Pero ahora me toca Esperar a que la lava baja Y porque sí es cierto La liamos un poco Con la lava aquí Voy a medio Colocar esto por acá Voy a hacer inclusive Unas escaleras Que me permitan a mí Subir mucho más rápido Y así es mucho más sencillo Porque ya lo veo Que es un poco más complicado Así que Los veo ahorita Cuando pueda volver a traer Todo Absolutamente todo Pues nada Ya que estamos otra vez En el nery Ya que traje la calavera Que me faltaba De esqueleto de weir Y las escaleras Para hacerlo Pues sí Como la liamos Con un cubito Que nos salió por allá De lava Pues tenemos que esperar A que baje Un poquitico más El este Así que Los tengo que ver ahorita Porque esto va a demorar Un poquitico Vale Me parece bien Que ya haya bajado Porque así puedo Yo entonces Empezar a colocar Las escaleras De subida Y ya bajar Va a ser mucho más sencillo Así que no hay ningún Tipo de problema Vamos a ver Si puedo colocarlas Pero no con hitar click Porque No sé hasta qué punto Puedan colocar bien Ahí estamos Perfecto Miran eso Como colocan de bien Y ya acá Coloco simplemente Hasta arriba Y ya es mucho más fácil Para uno Ahí estamos A ver Y llegamos No está ni tan lejos Pensé que estaba A lo mejor Más lejos Pero no Miren que allá Vemos la bajada final Entonces bien Estamos aquí de vuelta Y vamos a invocar Entonces al weir Voy a Mandarme primero Esta Y luego Cuando lo invoque Ostras Que no No se buggeó Madre mía Aquí la voy a liar Parda Es que si quedó Un bloque más Hacia abajo Necesitaba Picar un bloque Más hacia arriba Vale Ya sé que es un error El que hice yo acá Pero vamos a tratar De que no muramos Ah no Si se buggeó Alul Pues voy a matarlo Mucho critical Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Si señor Pues a la final Si se buggeó Al principio Pues si nos pegó Un poquitico O sea No me bajó Mucha vida Pensé que inclusive Me iba a quitar Mucha más vida De lo normal Pero no A la final No nos valió Inclusive Le estaba pegando Creo que con la espada Con la otra espada Yo no sé Ni con cuál espada Le estaba pegando Pero bueno Nos dejó la estrella Del nerd Que me va a servir De maravilla a mí Y ya tenemos Un lugar Donde nosotros Podemos En un principio Pues invocar Todos los weers Y también Voy a hacer Una mini cápsula Más o menos Por acá Podría ser Una mini cápsula Podría ser Más o menos En este lado Donde Queden con dos bloques De diferencia Y es de aquí Yo pueda colocar Un spawner Más o menos Aquí Podría ser Para invocar Directamente Lo que serían Los estos Pero tiene que ser Más hacia abajo O sea Tiene que ser Un bloque Más hacia abajo Más o menos Para que me quede Con la posibilidad De que se spawnen bien Y no vayan a A quedarse ahí O sea Ya cuando tenga El spawner Que lo Ojalá lo pueda conseguir Para el próximo episodio Aunque necesito Mucho Desde un principio Necesito mucho Mucho oro Ojalá lo podamos Conseguir A ver Queda más o menos Aquí Aquí conseguiríamos Colocar Lo que sería El spawner Justamente aquí Y ya aquí Al principio Quedaría Como tal El este Entonces Vale Vamos a hacer Como la puertica Ahí estamos Como la capsulita Para que no se salgan Ahí estamos Ya hacemos La puerta Por este lado Perfecto Y aquí tenemos Entonces una mini capsulita Donde podemos colocar Una Una granjita Que La vamos a hacer Pronto Ojalá que pronto Ya tenemos entonces ahí Más o menos Como cuadrado Donde es que va A ser el este Y ya tenemos Una zona Donde se spawnen Los weirs Y no me dañan Absolutamente Nada de por lado A pesar de que En un principio Si te peguen un poquito Pues no pasa nada Porque de cierta forma Ya se quedan bugueados Y le baja la vida Y a veces no te pueden pegar Así que chicos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Y espero la verdad Que les haya gustado Hemos podido Vencer a un weider Muy fácil Ustedes saben que Es una de las formas Y de las Que yo les enseño a ustedes Para que lo hagan Para el próximo episodio Yo quiero En definitiva Mucho mucho Les voy a mostrar Que en la shop elite Podemos encontrar Un apartado Que nos permite A nosotros Justamente a la derecha Tenemos un aldeano Que llama shop elite Nos permite a nosotros Un aldeano Con el cual nosotros Podemos intercambiar Una estrella de alner Por 64 bloques de oro O por el contrario Cuatro estrellas Si no estoy mal Por un spawner Por un generador Si nosotros podemos De cierta forma A este generador Colocarle un huevo De esqueleto Que supongo que Está el del esqueleto De weider Por acá Esqueleto de weider Miren necesitamos Un bloque Y cuatro cabecitas Pues nos va a ser Mucho Pero que mucha utilidad Para farmear Estrellas del nether A tomar por saco O sea es que ya se los digo Que va a ser muy interesante Si lo podemos conseguir Pero por el contrario Tenemos que todavía Farmer a unas cuantas estrellas O por el contrario Conseguir Lo que serían Estrellas A base de bloques de oro Y si necesitamos 64 bloques de oro O sea necesitamos Nueve stacks De oro Nueve stacks de oro Por stack De bloques Entonces Me preguntan Angiver ¿Lo puedes conseguir? Realmente sí No es tan complicado Inclusive ya tengo Apenas dos stacks Y lo puedo conseguir Muy fácil Simplemente vendiendo Todas las algas Que tengo aquí abajo Vendiendo toda la producción Que pueda sacar De lo que serían Estas semillas de cacao Y por el contrario También vendiendo Unas cuantas cosas adicionales Como lo son Las sandías Y las calabazas Que podemos encontrar En este lado Así que yo creo Que sí puedo llegar A conseguirlo Muy sencillo Pero no para el próximo episodio Ojalá sí Ojalá Ojalá sí pueda llegar A conseguirlos O al menos Para el próximo episodio Tener la gran cantidad De al menos Unos 18 stacks De oro Y todo eso Ojalá Y vamos a ver Si se puede llegar A conseguir No siendo más chicos Me despido Espero la verdad Que les haya gustado Este grandioso Video del día de hoy Si fue así Como siempre Apóyenlo con una manito arriba Suscríbanse Comenten Denle like Y nos estaremos viendo En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!